Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti ¡Cumbia! Para toda mi gente del Perú Con la guaranchal no hay otra igual ¡Baila y goza! ¡Lovia corta! Descubre estas maletas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tienes el vacío Todo lo vivido Por alguien que dice quien te ve No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas maletas, no te vayas, no Te pido de rodillas, tú eres tu adiós Canto en el mundo mi amor será tu adiós Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que dice quién eres No te dejes llevar con todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres el del mundo, mi amor, mi paz Dejarme esas maletas, no te vayas, no Te pido de rodillas, tú eres tu adiós Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres el del mundo, mi amor, mi paz Dejarme esas maletas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Siente la diferencia Flavia corta, no me aporta Y la huaracha, no hay ronda igual Y la huaracha, no te vayas, no te vayas, no te vayas Y la huaracha, no te vayas, no te vayas Másowero